Vamos a fumar mucha marihuana Vamos a fumar mari, mari, marihuana, juana, juana, marihuana El doctor me dice que ya no ando fumando Que dice que la vida voy a desgreciarme Pero yo quiero fumar marihuana Me la paso marihuana cuando ando contento Contento ando cuando ando fumando marihuana Pero nunca falta alguien que quiera decirme algo Pero yo les digo, oye, próbate algo de marihuana Si no la has probado, por eso andas amargado Vamos a fumar marihuana Vamos a fumar marihuana Marihuana, 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 marihuana Si grita, si grita, va Vacilando, si grita, si grita, si grita, vacilando, si grita, si grita, da Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que fumaba Yo sigo fumando mucha marihuana Hasta que los pulmones se me colapsen Mira tanto tocedero que yo ando Por favor no lo intenten hacerlo esto en casa Esto es para gente grande que siempre andan controlado y fumando marihuana Fumar marihuana Vamos a fumar marihuana 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 Que voy a hacer yo sin ti Marihuana Marihuana Marihuanero Marihuana Es copyright Y todos incentivos Todos van para un grupo Gracias y muchos saludos por hacer esta canción Que me ha inspirado a cantar de marihuana Y saludos para todo el mundo Para los de Guatemala Que me caen bien Y mientras tanto yo seguiré Algún día llegaré a Tuxla Gutiérrez Oaxaca Y a Oaxaca Nos vemos Música